Tenemos ya a Yagny. Ya tenemos a Yagny. Hola, Yagny. Hola, ¿qué tal, amigos de CDN? Muy buenos días. Estamos ya apostados en el elevador peatonal de la Máximo Gómez con 27. Esto para que ustedes tengan impresiones de cómo se trasladará el carro fúnebre del querido merenguero ofenecido Johnny Ventura. En este caso estamos apostados en este peatonal y visiblemente se puede ver hasta el momento un tránsito despejado desde todas las vías que conectan este tramo de la Máximo Gómez con 27. Hay que destacar que antes de hacer su llegada del cortejo o carro fúnebre a esta localidad se tiene entendido que pues llegará por la Ortega y Gasset, pero antes de pues llegar hacia acá se hará un recorrido o una salida por la Brand Lincoln, luego se trasladará por la avenida 27 de febrero y llegaría aquí a la Máximo Gómez para pues dársele ese recibimiento al cuerpo ya sin vida del querido merenguero Johnny Ventura que desde hace ya unos días se les han estado realizando actos fúnebres donde personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad pues han demostrado todo el cariño, el amor y el respeto que sentían por este merenguero, un merenguero sin límites que llevó nuestra música y nuestra cultura por todos los rincones del mundo. En este caso se puede ver en este tramo que conecta a los sectores del Naco, el Vergel, como hay una cantidad de carros pues normal, un tránsito que fluye recibimos algunas personas antes de hacer nuestra llegada a este peatonal que estaban fuera del Palacio de los Deportes esto para ya hacer su entrada y poder presenciar todo este montaje que se ha preparado para recibir el cuerpo de nuestro querido Johnny Ventura hay que decir también que para esta tarde se espera que sus restos sean trasladados o sea un recorrido por Villajuana recorriendo las calles Ortega y Gasset, John F. Kennedy, la avenida Máximo Gómez, entre otros tramos y localidades del país nosotros estaremos aquí dispuestos y puestos para presentarles a ustedes todos los detalles de esta cobertura especial que ha desarrollado CDN Canal 37 hasta el momento nos mantenemos en este peatonal para ver todas las incidencias y todas las personas que se puedan acercar